y en este webinar de formación de comunión, complementariedad y corresponsabilidad. Y Tere nació en 1987 en Zacatecas, México. Estudió en el Colegio Amar Gil y estuvo de intercambio un año en Polonia con Rotary Exchange. Tere fue miembro del ESID y del Reino Uncristi desde 1999. Es consagrada del Reino Uncristi desde el 2006. Es licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad de Anahuac y licenciada en Ciencias Religiosas por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. En su trabajo apostólico se ha desempeñado en el trabajo con adolescentes en el ESID y con formadores de adolescentes. Tere actualmente es encargada territorial del ESID en México y secretaria territorial del Reino Uncristi en México y Centroamérica desde el 2019. Y pues sin más, Tere te cedemos la palabra para profundizar justamente en este tema y cómo lo vivimos desde el Reino Uncristi. Muchas gracias, Jime, y bienvenida también a Diana, este gran equipo de servicio que nos da mucho gusto y nos encanta el poder servir a todas las secciones y a todas las localidades compartiendo lo que vamos trabajando, lo que vamos aprendiendo y también las buenas prácticas que vamos aprendiendo de cada una de sus secciones y localidades. Y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con este tema que la verdad me encanta, el tema de la comunión, la complementariedad y la corresponsabilidad, que viene siendo de alguna manera un tema de los de la serie que han ido teniendo sobre el ir profundizando en los estatutos y en todo este camino de renovación que ha ido viviendo el Reino Uncristi, ¿verdad? Y ahora pues nos toca la comunión, la complementariedad y la corresponsabilidad. Ahora bien, no sé si todas han tenido aquí ya varias caras conocidas que me da mucho gusto ver y no sé si todos ya han podido tener la oportunidad de vivir en sus secciones, en sus localidades, la jornada de Vive en Misión, donde también vamos profundizando estos elementos, y que van ayudando a renovar ese dinamismo apostólico en cada una de las secciones y también si ya han podido participar en todo el proceso de la Convención General, que como saben lo tenemos en el 2024, ¿verdad? Que también todo esto va sumando y ya van a ver la conexión que tienen ahorita más adelante, ¿no? Simplemente al inicio dejo estos dos anuncios, ¿verdad? Que quien no ha tenido la oportunidad nos puede contactar, a Jime, Karina, Diana, para que podamos también facilitarles lo que necesiten para esta experiencia. Y quiero pedirles, vamos a ser muy activos en esta, bueno, activos cada quien, ¿verdad? No vamos a interactuar tanto, pero sí cada quien. Que se vayan preguntando a lo largo de esta sesión, ¿qué te interpela? ¿Qué es nuevo para ti de los temas que vamos a ir viendo aquí? A lo mejor el contenido ya te lo sabes, pero ¿qué te interpela hoy? ¿Qué te llama la atención hoy? Y también, ¿a qué te invita? Vamos a ir hablando de diferentes cosas, entonces, ¿a qué te invita a ti, verdad? De todo esto que vamos a ir platicando y profundizando. Y bueno, lo primero es, y ustedes ya lo sabrán, ¿verdad? ¿Quiénes conforman el Reino Uncristo? Es decir, si tú ya conoces a todos los miembros de tu familia, ¿no? Y ahorita vamos a ver una foto donde vas a salir, evidentemente, ¿no? Te vas a ubicar ahí también, pero es muy importante el que podamos conocer la realidad más amplia de la que formas parte, ¿no? A veces, cuando me toca visitar algunas secciones del ESID, algunos responsables dicen, ay, pero somos bien poquitos. Sí, bueno, a lo mejor aquí en tu localidad son poquitos, pero formas parte de una realidad más amplia de otros apóstoles que comparten la misma misión que tú en otros lugares. Entonces, es importante que no te sientas solo y que conozcas la familia más amplia a la cual tú perteneces. Y, bueno, todo lo que va a entrar dentro de esto es el Reino Uncristi, ¿verdad? Como ustedes saben, está conformado por los legionarios de Cristo, por las consagradas del Reino Uncristi, por los laicos consagrados del Reino Uncristi, y estos tres, al federarse, se forma todo lo que es el Reino Uncristi y se asocian los laicos, es decir, muchos de ustedes, ¿verdad?, los laicos, y están participando en las secciones, en los apostolados. Entonces, aquí entran, pues, de alguna manera, las cuatro ramas del Reino Uncristi, los legionarios, las consagradas, los laicos consagrados, los laicos del Reino Uncristi, ¿no? Y tenemos todo lo que son las secciones, los apostolados, y hay otro apartado, que le llamamos las obras comunes de las ramas consagradas, donde está la red de colegios, la red de universidades, mano amiga, y todos los que estamos aquí dentro, formamos una familia espiritual y un cuerpo apostolio. Todos somos Reino Uncristi. Oye, pero yo estoy en, no sé dónde, eres Reino Uncristi, porque aquí estás, esta es la foto en donde tú también apareces, ¿verdad? Y es importante que conozcamos a todos, porque son parte de tu familia, y hay una gran riqueza que estamos llamados a descubrir y a impulsar también, ¿no? Yo les hago esta pregunta, ¿qué tanto conoces las demás vocaciones? Si tú eres laico del Reino Uncristi, ¿no? Que aquí apareces, si tú eres laico, ¿qué tanto conoces a los legionarios? ¿Qué tanto conoces a las consagradas? ¿Qué tanto conoces a los laicos consagrados? Y muchos de ustedes me podrán decir, Tere, pues si tú bien sabes que te hemos pedido mil veces que vengan consagradas a mi localidad y no nos has mandado consagradas, ¿verdad? O tú bien sabes que a mi localidad no, pues no vienen de ordinario los laicos consagrados, ¿no? Pero bueno, ese no es un impedimento para que puedas conocer a los miembros de tu familia, ¿no? Y en este cuadrito, bueno, circulito, ¿verdad? Podemos ir repasando desde el centro hacia afuera quiénes son, quiénes conforman esta familia de la que tú formas parte. Tenemos una misión común y desde ahí, bueno, voy a empezar por aquí, por los legionarios, ¿verdad? Que es la rama sacerdotal, ¿no? Ellos son sacerdotes religiosos, ¿verdad? Todo esto viene en los estatutos del reino en Cristi que todas ustedes y todos ustedes me imagino que ya han leído, ¿verdad? No voy a hacer examen, no se preocupen, pero aquí vienen los legionarios de Cristo, luego están los laicos consagrados del reino en Cristi y su aporte, como dice bien su nombre, los laicos consagrados, las consagradas del reino en Cristi, laicas consagradas, y estas tres realidades, ¿verdad? Son la parte consagrada del reino en Cristi, que es este circulito azul que está por afuera. Si aquí ven, dice vocación consagrada, ¿no? Que se reconoce por la disponibilidad, la totalidad, el testimonio profético, ¿verdad? Son las ramas consagradas del reino en Cristi y tenemos a los fieles asociados, los laicos, ¿verdad? Que junto con los consagrados y las consagradas formamos la parte laical del reino en Cristi, porque las y los consagrados son laicos consagrados del reino en Cristi. Y compartimos esto. Y de esta manera, si ustedes ven, hay una gran riqueza en esta familia espiritual y en este cuerpo apostólico. Tenemos grandes vocaciones que complementan e impulsan la misión, ¿verdad? Tener la parte sacerdotal, tener laicos y laicas consagradas, tener a los laicos del reino en Cristi viviendo una misma misión, cada quien desde lo que es y desde su identidad, pues es una gran riqueza. Y aquí mi invitación es a que ustedes puedan ir conociendo cada vez más pues estas realidades, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben que la localidad es el lugar donde se vive la misión, donde vivimos e impulsamos la misión. Y la pregunta de fondo sería ¿cómo interactuamos entre todas las realidades? Cabe mencionar que dentro de una localidad pues hay diversas secciones, como ustedes saben, y ahorita vamos a ver. Entonces, para que vean también lo que voy a decir en dos ámbitos. Tanto, ¿qué tanto conozco a las otras ramas consagradas? Si soy una persona consagrada, ¿qué tanto conozco también a los laicos y a las otras ramas? Y ¿qué tanto conozco las otras realidades que forman parte de mi localidad? ¿Ok? Si estoy en la sección de señoras, ¿qué tanto conozco la sección de señores, la de jóvenes, los de lesid, etcétera? Y desde ahí viene esta pregunta, ¿cómo interactuamos? ¿Y cómo se ve esto de ser familia espiritual y cuerpo apostólico en mi realidad? Porque yo sé que el nombre está muy bonito, ¿verdad? Familia espiritual y cuerpo apostólico, muy bonito, pero ¿cómo se vive esto en nuestra realidad? Y los estatutos del Renún Cristi, los que ustedes ya han leído, y del cual no voy a hacer examen, pero ahí viene que la localidad es una comunidad de apóstoles, esto es muy importante, una comunidad de apóstoles que está al servicio de la evangelización pues de cada una de esas localidades. En esta localidad se promueve la comunión, se coordinan esfuerzos, recursos, y se impulsa la misión común, que ahorita vamos a repasar y ver cuál es esa misión común. Y en esta localidad participan en la vida y misión de esta localidad las comunidades de las instituciones federadas, ¿qué quiere decir eso? Los legionarios, las consagradas, los laicos consagrados, las secciones, todas, desde el ESIR, los jóvenes, adultos, las obras de apostolados, es decir, los colegios, las universidades que forman parte de la localidad, y los programas apostólicos, todos los apostolados que hay en una localidad. Todos formamos parte de esta misma localidad. Y también, si en esa localidad hay alguna parroquia que está confiada a los legionarios de Cristo, pues también forma parte de esta localidad. También hay una parte en el estatuto donde se menciona la importancia que tenemos que tener entre la colaboración entre las obras, los colegios, la sección, colegios, universidades, las secciones y los programas de apostolado. ¿Por qué? Porque tenemos una misión común, ¿no? Y también la importancia de que haya todo tipo de sinergias, ¿no? Entre el director local y todos los directores. Ahorita voy a ir explicando un poquito más, simplemente quería decir de dónde sale esto, porque no solamente es una idea mía, sino es algo que como Reino en Cristo, ¿sí? hemos visto y queremos seguir custodiando y que la iglesia pues le ha dado su bendición, ¿no? Es decir, ánimo a caminar por ahí, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ve esto en mi realidad concreta? Cada quien en la ciudad en la que está, en la localidad en la que está, esto se ve de esta manera, a grandes rasgos, ¿verdad? Tenemos en una localidad pues a tu director local del Reino en Cristo y que tiene un consejo y que tiene un equipo que le ayuda, un comité, un secretario, un administrador, un equipo de comunicación, alguien de ambientes seguros y pues tenemos al director del ESID, a la sección del ESID femenino, del ESID masculino, la sección de jóvenes femenino, de jóvenes masculino, bueno, aquí se me repetió pero es femenino y masculino, la sección de señoras, la sección de señores, apostolados que se lleven a nivel localidad, el centro educativo, sea el colegio, de la red de colegios en Peralcio, sea Manomiga, sea la universidad y también si hay una comunidad consagrada, como ya decíamos, ¿verdad? Todos estamos dentro de esta localidad. Aquí ustedes van a ver que el centro educativo y la comunidad tiene una línea punteada. ¿Por qué? Porque participan de la localidad, trabajan en la misión de la localidad, pero también tienen otra línea de dirección. los centros educativos, por ejemplo, la red de colegios, pues tiene a la oficina central de la red de colegios y la comunidad de consagrados, pues a su vez tiene su director territorial donde ven temas propios de vida interna, vamos a decirlo así. pero la misión, la misión que se vive en la localidad, pues todos estamos aquí dentro y nuestra cabeza pues es el director local, ¿no? Y se pueden ustedes preguntar, bueno, ¿y todo esto para qué? Y aquí es muy importante recordar cuál es el fin del reino en Cristo, que es dar gloria a Dios y hacer presente el reino de Cristo en el corazón de los hombres y en la sociedad por la propia santificación en el estado y condición de vida al que Dios nos ha llamado. Toda esa organización que es una estructura que puede ser un medio pero el fin es este que no se nos puede olvidar dar gloria a Dios y hacer presente su reino y a su vez la misión que esta sí ya ustedes se la saben de memoria, ¿no? El hacer presente el misterio de Cristo que sale al encuentro de las personas le revela el amor de su corazón las reúne, forma como apóstoles líderes cristianos las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y en la sociedad y esta es la misión común de todas esas personas que vimos ahorita en el organigrado. Esa es nuestra misión común, cada quien en el frente de batalla por así decirlo en el que se encuentra pero esta es la misión común y esto es lo que nos une a todos en el reino de Cristo y esto ¿cómo se vive? ¿no? Cada realidad de estas que hemos visto cada una de estas realidades pues lo vive, vive esa misión según su naturaleza y identidad es decir, los de decir desde su ser adolescente los jóvenes desde su ser jóvenes los adultos desde su ser adultos la consagrada como consagrada el legionario como legionario el laico consagrado como laico consagrado cada quien según su naturaleza e identidad vive esta misión que compartimos desde nuestra cada quien desde la riqueza que tiene desde el don que es y además desde el don que Dios le dio a cada uno para aportar a los demás y también cada quien con nuestras limitaciones ¿verdad? porque nadie es aquí perfecto y a su vez esto es lo que cada quien vive desde su realidad ¿y qué tenemos en común? pues que todos compartimos la misión y la espiritualidad que todos los que estamos aquí nos complementamos que todos los que estamos aquí somos corresponsables del carisma de custodiarlo de vivirlo de ser fieles a lo que Dios nos ha pedido y también que todos los que estamos aquí estamos llamados a vivir en comunión esta misión ¿verdad? el estatuto lo dice muy bonito ¿no? reconocemos como designio de Dios que vivamos en comunión y seamos testigos del amor de Cristo por la caridad entre nosotros y Jesús lo dice en el evangelio ¿no? por el amor que se tengan los unos a los otros todos van a reconocer que ustedes son mis discípulos no dice este por la cantidad de cosas que hagan no dijo este por la cantidad de no sé de proyectos no dijo van a reconocer que son mis discípulos y sus agendas están súper llenas de miles de actividades por el amor que se tengan los unos a los otros reconocerán todos que son mis discípulos y finalmente el mensaje principal del reino que anuncia Cristo el apóstol del reino es el amor y nosotros al vivir la comunión en la misión que tenemos encomendada pues estamos siendo apóstoles de ese reino que Cristo vino a enseñarnos y a compartirlos ahora bien yo les invito a tomar conciencia a cada quien de lo siguiente que tanto conozco a las demás vocaciones y a las demás realidades es decir secciones obras educativas y apostolados de tu localidad que tanto las conoces y que tanto esas otras realidades conocen tu realidad verdad que aporto yo mi sección que aportamos a los demás y que recibimos también de ellos porque no es nada más que yo voy a dar dar y dar sino oye yo también que recibo de ellos y tres como puedo interactuar con los demás para vivir la misión a la que estamos son estas tres preguntitas que se las dejo ahí para que puedan ir pues dándole vueltas porque la idea también de estos webinars pues no es nada más llenarme de información verdad ah muy bien ya llevo tal webinar tal webinar tal webinar para la colección y se queda ahí en mi acervo personal no es para llevarlo a la vida y que nos ayude a ser mejores apóstoles entonces aquí les dejo esto ahora bien respondiendo a la pregunta de cómo interactúo van a ver que voy a utilizar estas tres C's en todo y se las van a aprender de memoria porque están muy fáciles así se llama el webinar comunión complementariedad y corresponsabilidad es la manera en cómo interactuamos de unos a otros primero la comunión y esto lo dice el estatuto del reino en Cristo congregados por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que viven en comunión esa es la comunión perfecta en la grande y única familia de la iglesia que también tenemos esa comunión con la iglesia y unidos por una común vocación al reino en Cristo fomentamos el espíritu de cuerpo y la unión de corazones ideales propósitos y esfuerzos promovemos la comunión y la colaboración entre todos entre todos los de la localidad conscientes de que la comunión es misionera y la misión es para la comunión esto lo decía el Papa Juan Pablo Juan Pablo II que la comunión es misionera y la misión es para la comunión entonces fíjense de dónde está partiendo este tema de la comunión nada más y nada menos que desde la Trinidad que viven en comunión desde ahí nosotros como apóstoles del reino en Cristo fomentamos ese espíritu de cuerpo y de unión de corazones e ideales propósitos y esfuerzos y promovemos estamos llamados a promover esa comunión entre todos de estos números es de donde les decía que estén pilas y apunten aquello que pues que más te va llamando la atención ¿no? dos la corresponsabilidad y la complementariedad dice el estatuto reconocemos la dignidad propia de cada uno se está refiriendo a cada una de las vocaciones legionarios consagradas consagrados laicos así como su corresponsabilidad en la custodia del patrimonio carismático entre las diversas vocaciones y su modo particular de vivir el espíritu y la misión comunes se da una relación de complementariedad cada uno aporta al cuerpo lo propio y valora y promueve el aporte de los demás ¿no? es decir como hermanos ¿verdad? nos complementamos porque yo no puedo ser legionario y legionario pues no puede ser consagrada ¿verdad? yo no puedo aportar lo que a lo mejor aporta un laico y el laico o sea cada quien desde lo propio aporta ese don y valora y promueve pues el aporte de los demás y ve a ser lo mismo como secciones y como obras el ESIR no puede aportar lo que aporte el colegio el colegio no puede aportar lo que aporta la sección de señoras o de señores los jóvenes aportan algo muy particular al todo ¿verdad? y en eso nos vamos complementando ahora bien cuando habla del cultivo de la comunión aquí vienen unos temas bien potentes para que nos vayamos viendo uno a uno dice la promoción de una auténtica comunión requiere que todos cultiven no nace por osmosis ¿verdad? y ustedes mismos a lo mejor al escucharme hasta ahorita pueden decir oye esto suena muy bonito pero hay muchos retos luego a la hora de la hora ¿no? este hay fricciones hay roces hay problemas pero eso no es un impedimento para que la comunión se viva ¿no? entonces la promoción de una auténtica comunión requiere que todos no dice requiere que el director de sección no dice que el encargado de formación no dice que el responsable de equipo dice requiere que todos cultivemos número uno la oración perseverante unida a la de Cristo que ruega al Padre el deseo de Cristo es que todos sean uno antes de morir fue la oración que le hizo a Dios Padre ¿no? o sea te ruego para que ellos sean uno ¿verdad? la oración perseverante y yo muchas veces me he puesto a pensar que nosotros en el Reino Cristi tenemos muchas juntas ¿verdad? juntas para mil cosas ¿no? para hacer nuestro programa para evaluarlo para tal evento para tal actividad tenemos muchas juntas pero casi nunca nos juntamos para rezar juntos como apóstoles vamos simplemente a reunirnos a rezar juntos como Jesús reunía a sus apóstoles como Jesús les enseñó a sus apóstoles la oración perseverante ¿no? o sea les dejo ¿no? hagan un balance de que tantas juntas tenemos y que tanto rezamos juntos dos la escucha y el aprecio por el diálogo como camino querido por Dios para la misión de la iglesia y la propia de acuerdo con la naturaleza relacional de la persona la comunión requiere escucha y aprecio por el diálogo ¿verdad? si no escuchamos pues no podemos tampoco dialogar ¿no? si yo voy con mi discurso y pues medio que te escucho pero en realidad no te escucho pues no va a haber un encuentro entre ambas realidades ¿no? relaciones fraternas maduras reconociendo la presencia de Dios en el hermano haciendo propias sus alegrías y sufrimientos apreciando sus dones personales sobrellevándose mutuamente con amor rechazando la rivalidad la desconfianza y somos humanos y nos pasa la rivalidad se nos viene la desconfianza experimentamos la envidia y nos equivocamos muchas veces ¿no? pero lo importante es ir en el camino de la comunión y si se fijan Jesús en el evangelio y se los voy a dejar de tarea vean como Jesús vive la comunión a lo largo de todo el evangelio Jesús vino a ser un hermano más entre nosotros haciendo propias nuestras alegrías y nuestros sufrimientos y eso lo pueden ver en el evangelio ¿no? y nos enseñó a ser hermanos Jesús vino a enseñarnos a ser hermanos y a dejarnos un solo mandamiento que se amen los unos a los otros como yo Jesús los he amado entonces pues bueno ahí se las dejo el aprecio por la autoridad como servicio toda autoridad en el reino cristiano es servicio ¿no? y bueno la internacionalidad esto no voy a tener tanto pero bueno los primeros puntos sobre todo son algunos elementos que nos ayudan a ese cultivo de la oración perseverante la escucha y el aprecio por el diálogo y relaciones fraternas maduras y la autoridad pues como servicio ¿no? y también el mismo estatuto nos va diciendo ¿no? a ver un medio para fomentar la comunión a nivel local territorial y general es tengan encuentros encuentros entre los miembros de diversas vocaciones de diversas realidades en la comunidad en la localidad ¿verdad? y pueden ser para lo que quieran dice aquí de índole espiritual formativo o apostólico ¿no? pero ¿cómo me voy a juntar con los señores? ¿no? si soy de la sección de señoras ¿por qué no? pueden hacer algún apostolado en conjunto pueden tener formación en conjunto pueden unirse para rezar en conjunto ¿verdad? y seguir viviendo y conociendo cada vez mejor la misión este que Jesús nos ha encomendado a modo de resumen comunión es decir espíritu de cuerpo y unión de corazones ideales propósitos y esfuerzos la complementariedad que cada uno aporte al cuerpo lo propio y valore y promueva la aportación específica de los demás y aquí pregúntense a ver ¿cómo yo a lo mejor puedo aportar lo propio? puede ser que esté más fácil ¿verdad? pero ¿cómo puedo promover la aportación específica de los demás? ¿no? pues primero conociéndola ¿verdad? entonces pero bueno no doy respuesta simplemente ustedes vayan dándole vueltas a ver ¿cómo yo puedo promover esa aportación? y en la corresponsabilidad también ¿no? ¿cómo podemos seguir custodiando ¿cómo podemos seguir impulsando este patrimonio carismático común que hemos recibido por puro don y por puro regalo o sea es un regalo ¿no? no hicimos nada para este así como para merecerlo ¿no? Jesús nos invitó aquí y nos dio este regalo nos dio esta misión nos compartió también esta esta familia espiritual y aquí porque les decía ¿verdad? esto suena muy bonito y yo me he topado con lo siguiente y voy a poner un ejemplo de la pastoral de adolescentes que es donde yo trabajo gran parte de mi tiempo para que también ubiquemos cómo podemos seguir viviendo esto que se escucha tan bonito ¿verdad? nosotros tenemos un principio que es la persona al centro por el valor de la persona y porque queremos lo mejor de la persona queremos que conozca a Cristo queremos todo ¿verdad? aquí vamos a poner a la persona al centro y sabemos que para los adolescentes ¿verdad? pues sus papás son o sea para los papás los primeros formadores del adolescente son los papás pero a veces los papás pues estiran para un lado luego el colegio estira para otro y luego además pues las academias y el deporte y el ballet y lo que sea para otro y luego el ESID les invita a otra cosa y entonces a veces podemos como que estirar todos con muy buena intención todos con muy buenos programas con ideas increíbles pero cada quien tirando un poquito como para lo que ha visto más conveniente pero finalmente la persona para todos no quedó al centro ¿verdad? entonces como que cada uno ¿verdad? en la localidad ¿por qué? porque el ESID forma parte de la localidad el colegio forma parte de la localidad pues el niño está ahí ¿verdad? en la localidad los papás también entonces ¿qué necesitamos? pues necesitamos remar todos juntos y entonces realmente todos poner a la persona al centro y decir ¿cómo todos? colaboramos y servimos invertir estas flechas al adolescente al que servimos y al que queremos pues transmitirle y que experimente ese amor de Cristo y a su vez se convierta en apóstol ¿verdad? entonces vivir la comunión la complementariedad y la corresponsabilidad aquí aquí se concreta ¿verdad? no es como que ¡ay qué bonito! la comunión ya nos juntamos para este no sé para Cristo Rey que sí también es muy importante pero la comunión se vive en el día a día la complementariedad también se vive en el día a día ¿no? y aquí ustedes pueden hacer otro ejercicio quiten al adolescente pongan a algún adulto y pues hagan el mismo ejercicio ¿no? sección de señoras sección de señores el colegio las conferencias que organizamos por aquí las que organizamos por acá este bueno ¿por qué no? sentémonos juntos a ver ¿cómo podemos vivir la complementariedad en la misión? porque luego ¿dónde vienen las tensiones? pues cuando y ¿dónde se rompe a veces la comunión pues cuando es como no pues es que los de lesí tienen a ser tal sí pero es que el colegio no sé qué sí pero oye pero si todos queremos lo buenísimo ¿verdad? bueno entonces aquí les dejo simplemente un ejemplo ¿no? y de ahí comentar el que todos somos apóstoles ¿verdad? todos somos apóstoles del reino entonces compartimos como en el caso del adolescente a las personas compartimos el contexto ¿no? la familia la sociedad de esa localidad todos tenemos esa misma visión todos tenemos la misma misión compartimos los principios de acción apostólica la espiritualidad ¿no? con esto no estoy diciendo que entonces ya todo sea común y entonces como fusionarnos todos no, no, no es que acuérdense que cada quien desde su identidad aporta a ese todo y valoramos el aporte de todos pero a veces no nos detenemos a ver cuál es el aporte del otro para que entonces yo vea que claro que me complemente ¿verdad? y en lugar de ser una amenaza de no, ahí vienen los de lesillo ¿no? o no, en el colegio no me dejan hacer tal es decir no, no, no a ver es que cómo nos complementamos porque la misión es la misma ¿no? y así juntos llamados a salir a colaborar para que Cristo venga y reine ¿verdad? para vivir nuestra misión desde el carisma al servicio de los hombres y de la iglesia y aquí pues les puedo sugerir ¿verdad? algunos medios muy concretos ¿no? pero antes de yo sugerirlos ¿verdad? me gustaría si pueden ir escribiendo en el chat quien pueda qué medios concretos se les ocurre que puedan ayudarnos para vivir esto en nuestras localidades ¿no? entonces si quieren ir escribiendo en el chat y antes de yo dar mis sugerencias ¿verdad? poder ver qué piensan ustedes qué medios creen que pueden ayudar ante esto entonces si quieren ahí ir escribiendo en el chat si tienen ahí acceso a su chat ahí está puede ayudar el acompañamiento muy bien ¿qué más creen que puede ayudar como medio? está difícil lo que no va a haber respuestas incorrectas porque yo creo que aquí todo suma ¿verdad? la oración sí muy concreta el salida al encuentro los encuentros con Cristo mixtos muy bien invitar a colaborar en las actividades apostólicas efectivamente la ayuda entre secciones participar en las oras eucarísticas los medios de perseverancia del Río en Cristi ir a retiros reuniones de las diferentes cabezas para organizar los eventos y que no se topen justo muy bien adoración por las vocaciones con testimonio de los jóvenes de la apostólica muy buena la sinergia del Reino en Cristi colegio esif reuniones de la localidad para unir y dirigir esfuerzos retiros predicados por consagradas y consagrados sí ahorita voy a comentar algo de eso planeación conjunta de actividades con necesidades específicas de cada sección retiros para matrimonios muy bien pues sí muy buenas respuestas muchas gracias y bueno aquí yo les voy a compartir algunos este un open house de las actividades de cada sección para que todos conozcan sí muy buena les voy a ir compartiendo algunos número uno ser promotores los unos de los otros y la primera cosa muy concreta es conocernos sí entre ramas ahorita vamos a ver algunos medios pero también en la localidad conocer quienes conforman la localidad no conocer no es ubicar ah sí ubico hay una joven sí sí la ubico no es conocer es conocer en qué están trabajando los jóvenes qué están haciendo los jóvenes de tu localidad y a lo mejor te vas a dar cuenta que a lo mejor los jóvenes se sienten medio perdidos no encuentran oportunidades y ustedes les podrían ayudar ¿no? ¿quiénes conforman la localidad? ¿en qué está trabajando el colegio? ¿cómo como sección podemos colaborar? ¿verdad? que el colegio conozca qué cosas como sección tenemos y podemos ofrecer porque nos estamos formando como apóstoles entonces tenemos también algo que que podemos ofrecer entonces conocer no es ubicar ahora sí los ubico no es conocer obviamente no no te vas a saber a lo mejor el nombre de todos pero sí conocer pues más o menos quiénes son ¿no? qué hacen en qué están trabajando favorecer encuentros ¿verdad? o sea algún como ya decía ¿no? el open house ¿no? a ver que los jóvenes vengan a la sección de señoras o nosotros ir ¿no? etcétera ¿no? y bueno pues está es a lo mejor muy obvio pero bueno conocer el organigrama de la localidad ¿no? una vez en un lugar pues al ESID no lo consideraban como sección y yo oiga no el ESID es súper importante claro porque trabajo en el ESID pero también es súper importante ¿no? pero claro que es una es una sección como la de señoras ¿no? nada más que aquí están adolescentes ¿verdad? solo cambia la edad pero es lo mismo una vez me tocó ir a eran varias pláticas y el tema de dos pláticas era ¿cómo formar comunidades evangelizadoras? y esta me llamó mucho la atención ¿cómo evangelizar y no morir en el intento? ¿no? entonces yo decía ¿cómo no morir en el intento si queremos lo mismo y tenemos una misión tan grande tan noble tan hermosa pues juntos nos podemos apoyar a vivir mejor esa misión ¿no? entonces por eso les decía ¿en qué están trabajando los otros? ¿qué apostolados tienen? ¿cómo podemos complementarnos? y luego también algo ahorita en concreto un momento actual que puede ayudar mucho como medio concreto pues es la fase local rumbo a la convención general ¿verdad? que todos los materiales están en la página del Reino en Cristi en el apartado de recursos y ahí te viene convención ¿por qué esto? porque esta fase local además de colaborar a ese discernimiento apostólico a ese ponernos delante de Dios para ver Jesús ¿tú por dónde quieres que caminemos ahora como apóstoles? además de eso nos ayuda a conocernos como localidad o entre secciones ¿por qué? porque ustedes saben que toda esta fase es a través de los encuentros con Cristo y que hay encuentros mixtos y que hay encuentros por ámbito de responsabilidad entonces el fruto de esto es conocernos compartir la palabra y estar en salida como comunidad de apóstoles es decir prácticamente vivir como las primeras comunidades cristianas conocernos orar juntos con la palabra ver qué nos dice Jesús y estar en salida como comunidad de apóstoles y aquí simplemente ¿cómo están siendo esos? bueno tú sabes que puedes tener en tu equipo de reino pues tus encuentros ¿verdad? y se ha sugerido el que puedas invitar a una persona de otra sección o de otra rama si yo estoy en la sección de señoras pues voy a invitar a dos jóvenes a este encuentro también para que nos aporten desde su misión este ámbito que estamos ahorita viendo y reflexionando y discerniendo sobre él puedes invitar a tu propio equipo los invitas el otro día me tocó ir a una sección y otro equipo decía oye pero entonces podemos invitarles pues claro o sea o también en mi comunidad ¿verdad? a mi encuentro de mi comunidad aquí de mi comunidad de consagradas invitamos a un joven a un señor a una señora y no saben lo enriquecedor que fue ¿verdad? claro me puedes decir oye en mi localidad acuérdate que no hay consagradas no hay consagrados bueno pero existe Zoom ¿no? o sea se pueden conectar ¿no? es una realidad que claro ya no todo es virtual entonces de repente tener algo donde les invites y puedan participar es muy factible y luego también ustedes saben que están los encuentros mixtos que como localidad están organizando y si todavía no lo organizan les invito a que hablen con el director de sección con el director local para ver cómo podemos seguir impulsando estos encuentros mixtos se refieren mixtos a que pueden participar no sé ponen un tema y participa quien esté interesado en ese tema entonces puede haber de todas las ramas de todas las secciones de todas las realidades ¿verdad? varios varios temas ¿no? y luego también está el encuentro por ámbitos de responsabilidad ¿cómo que? por ámbito de responsabilidad ok si tú trabajas con la niñez tú estás trabajando con NET con Forza oye bueno pues júntate invita a los que en el colegio están trabajando con esas edades invita a un par de papás de los niños de Forza ¿verdad? y hagan la ficha que además ya está todo el material subido hagan la ficha sobre la niñez ustedes que trabajan con la niñez lo mismo con los de la adolescencia que era imagínense el ejemplo que les puse ¿no? ¿quién puede hacer ese encuentro de la adolescencia? bueno pues los del ESI los del colegio que trabajan en eso este o sea con adolescentes los de las academias los entrenadores que están ahí todo el tiempo con el adolescente conocen un montón al adolescente y saben cómo está invita a algunos papás algún responsable del ESI y decir cómo está la adolescencia aquí en nuestra en nuestra localidad y qué podemos hacer por por ellos ¿no? luego también lo mismo con jóvenes ¿no? si tu ámbito es el de la familia bueno pues junta a los de la sección de señoras de señores a los que están con familia unida a los que en el colegio están trabajando directamente con los padres de familia este con los de preescolar ¿verdad? los de familia misionera que puedan aportar ahí ya tienes es un ámbito de responsabilidad y les prometo que cuando yo lo he hecho por ámbitos de responsabilidad dicen oye ¿por qué no lo habíamos hecho antes? ¿no? o sea no nos habíamos juntado todos porque estamos remando cada quien para su lado y esto te ayuda a remar para el mismo lado ¿no? los que están trabajando no sé por ejemplo en da igual ¿no? o sea como pero ubiquen el ámbito de responsabilidad tu apostolado en el que estás y vamos dando pues este impulso ¿verdad? este y esto también es un medio que nos ayuda a la comunión a la complementariedad y a la corresponsabilidad en la misión que tenemos pues como Reino en Cristi en la localidad en la que están y también es un impulso renovador para la misión ¿no? entonces pues yo les dejo de tarea ¿no? que puedan seguir impulsando esto es un medio muy muy concreto este pues que puede que puede ayudar ¿no? bien ahora más medios este concretos que pueden ayudar ustedes saben que efectivamente en muchas localidades pues no hay presencia estable de consagradas de consagrados los legionarios suelen este estar más estable son más y pueden estar en más localidades o yendo a lo mejor no viven ahí pero van con más frecuencia ¿verdad? nosotros ¿qué más quisiéramos? de verdad ir a muchos lugares ¿verdad? y es un dolor el no poder pues partirte en más ¿verdad? este entonces tenemos el programa ah bueno perdón aquí se me puso mal bueno primero el invitarnos a predicar ahorita les explico don O'Fill pero bueno el invitarnos a predicar ¿a qué te refieres con esto? bueno si estoy en la sección de señoras invitan a algún señor a que les predique algún retiro si se anima ¿verdad? ojalá se animen o lo mismo si estamos en la sección de señores invitan a una señora ¿por qué? porque es escuchar cómo viven la misión desde otro punto de vista a lo mejor no vas a invitar todos los meses pero sí alguna vez oye que nos prediquen una hologarística o por ejemplo nosotros aquí en la comunidad de consagradas pues también que pueda venir un laico a predicarnos con un retiro una hologarística no Tere pero ¿cómo el laico les va a predicar a ustedes? pues sí porque tú vives desde tu ser laico esta misión que Dios te ha dado ¿no? y tienes algo que aportarme a mí consagrada que yo también tengo algo que aportarte pero tú también a todos ¿no? entonces a eso me refiero ¿no? con el invitarnos a predicar también y luego bueno dona un fin esto sobre todo es eso para secciones donde no hay presencia estable ¿para qué? pues no es para todo ¿verdad? porque tampoco alcanzaríamos pero sí sobre todo para retiros para algunos cursillos pues pueden solicitar ¿verdad? a través de Perla González de Álvaro Cifuentes ¿no? el director de sección ¿verdad? para sí canalizar ¿no? porque si no luego nos llegan como peticiones así y luego el director no sabe pero a través del director de sección pues contactarles hay un link donde hacen ahí su petición ¿no? pero sobre todo para esto ¿no? el poder seguir conociéndonos a todos pues es también un medio muy muy concreto ¿verdad? y también el recordar pues que a lo mejor también se puede pues algún apoyo virtual ¿no? alguna plática como esta ¿no? alguna conferencia algún encuentro en tu localidad nunca han visto a un consagrado oye pues ¿por qué no organizamos un encuentro a lo mejor si tú quieres virtual pero bueno con ellos íbamos teniendo algún este no sé algún panel o algo ¿verdad? que también son ideas que se pueden que se pueden realizar ¿no? y luego este digo ya por último la comunión es un reto pero es lo que Jesús nos pidió ¿no? que se amen los unos a los otros como yo los he amado es el contenido central del misterio del reino que él nos y si ustedes leen el evangelio todo habla de eso ¿verdad? todo habla del amor y que el mandamiento más importante y la voluntad de Dios ¿cuál es? es el amor no hay otra dos si hay algo que no está funcionando ¿verdad? alguna inquietud o dificultades con tu sección entre secciones dentro de la localidad háblenlo de frente y claro porque el enemigo el enemigo no quiere que Cristo reine con la comunión eso es obvio ¿no? entonces a veces por cosas bien sencillas y a veces medio tontas pues se hace un problema muy grande ¿no? y lo importante es la comunión ¿verdad? entonces hablarlo y recordar que la caridad es nuestra virtud reina la caridad es la virtud reina y preguntarnos siempre en todos los momentos en el que estemos ¿cómo Cristo quiere reinar aquí y ahora? ¿cómo Cristo quiere reinar en nuestra localidad? ¿cómo Cristo quiere reinar en la sección? ¿cómo Cristo quiere que vayamos y llevemos por su reino y la misión a todas las personas que están ahí en nuestra localidad? este porque finalmente pues ese es el el núcleo ¿verdad? de nuestra misión algunas conclusiones eh ustedes pueden sacar sus propias conclusiones ¿verdad? pero algunas pues ayuda profundizar en tu identidad de misión del laico en tu identidad como legionario en tu identidad como consagrada en tu identidad como laico consagrado reconocer y vivir tu aporte específico sin miedo ¿verdad? acoger el don del otro y la generosidad diaria porque esto es algo diario ¿verdad? eh de vivir la comunión la complementariedad y la corresponsabilidad ¿verdad? porque no se vive solo en el encuentro de Cristo Rey como ya decíamos ¿no? es un momento muy particular pero esto se vive pues siempre ¿no? y les dejo estas preguntas eh de tarea ¿no? para tu reflexión personal para tu equipo este con tu sección ¿cómo se fomenta el espíritu de cuerpo unidad de corazones ideales propósitos y esfuerzos que si les ha funcionado porque hay muchas cosas que buenas prácticas en este sentido que si les han funcionado ¿qué retos encuentran en la vivencia de la comunión de la complementariedad de la corresponsabilidad que es lo que a lo mejor se tiene más descuidado porque a lo mejor pues bueno a lo mejor no no se nos había ocurrido no le habíamos visto la importancia ¿verdad? ¿cómo podemos impulsar y promover en la práctica la comunión la complementariedad y la corresponsabilidad ¿qué propuestas concretas se les ocurren? ¿verdad? ¿qué oportunidades ven y tienen y que puedan pescar y llevar a la práctica? ¿qué nos hace falta como a ti y a tu equipo para conocer mejor las cuatro vocaciones y las demás realidades en tu en tu localidad las secciones los colegios los apostolados ¿qué te hace falta para conocerles? ¿no? ¿y cómo puedes ayudar y favorecer a las otras tres vocaciones y realidades para que saquen y aporten lo mejor de sí ¿verdad? que eso también es parte pues de nuestra opción y finalmente pues ¿qué estoy haciendo yo? cada uno de nosotros para hacer vida a estos números ¿verdad? ¿y a qué en concreto te está invitando el Espíritu Santo hoy? desde algo muy pequeño o sea no crean que ah pues digo si te invita algo súper grande también pero muchas veces es como en lo pequeño en momentos muy concretos ¿cómo poder en lo personal pues seguir colaborando pues con esto ¿verdad? y bien pues con esto yo termino mi parte ¿verdad? animarles mucho pues a vivir estas tres estas tres es ¿verdad? de la comunión la complementariedad la corresponsabilidad sabiendo que es parte sobre todo la comunión ¿no? de ese mensaje central del misterio del reino que Cristo vino anunciar y que también al vernos ¿verdad? pues la gente va a decir oye pues es creíble esto del amor ¿verdad? porque luego a veces en algún lugar que fui contaba en el ejemplo de que el crimen si está bien organizado pero a veces el bien no nos podemos organizar muy bien ¿verdad? y a veces como que nos pisamos un poquito los talones etcétera pues organizémonos bien porque tenemos en nuestras manos la misión más grande ¿no? y Cristo es el primero que nos enseña cómo se vive eso ¿verdad? entonces a lo mejor un propósito también muy concreto es seguir contemplando a Cristo cómo vive esto para que también nosotros sepamos cómo cómo seguir impulsando este tema entonces pues bueno pues muchas gracias y podemos abrirnos para algunas preguntitas si alguien tuviera algunas preguntas Jiménez no sé si tú quieras aquí mismo justo si tienen preguntas pueden irlas poniendo en el chat exacto sí Tere muchísimas gracias aquí Marlene nos comparte nos viste a reflexionar en lo que cada uno debe hacer y ser dentro de la misión me encanta esto de hacer y ser me ha encantado si me permiten hacer una analogía a lo mejor algo mundana pero cuando estás en un centro comercial y te ponen usted está aquí lo que te ayuda a reconocer en dónde estás es ver el mapa completo entonces a lo mejor usted está aquí pues tú sabes que tú estás en tu encuentro tu día tu hora precisa vas a la sección estás tú en tu apostolado y ya está y ahí estás bien pero cuando ves lo grande del mapa en un centro comercial pues ve la riqueza de todo lo que puedes visitar y creo que esta reflexión de comunión de complementaridad no solamente de lo que el reino me puede dar a mí sino lo que yo también puedo aportar esa corresponsabilidad yo creo que con esto me quedo más que es a lo que me llama responder y poderlo compartir Carolina nos dice muchas gracias muy enriquecedor siendo ese mapa completo es fundamental somos parte de una gran familia Pau Mercado nos dice ¿qué consejo nos darías para generar o lograr mayor compromiso de los miembros de secciones apostolados etcétera para contagiar y atraer más? Yo diría el seguir conociendo cuál es la misión que tenemos como Reino Cristo ¿verdad? el seguir conociendo lo que es ser apóstol del reino ¿verdad? y a veces no hay compromiso porque no se conoce porque se cree que solo voy a prácticas voy a mi encuentro voy a mi orucarística pero no han vibrado porque probablemente no han conocido no han tenido ese encuentro profundo con Cristo y entonces a veces pues las cosas se vuelven algo rutinarias ¿verdad? había un teólogo que decía que el cristiano de hoy ¿verdad? súmale el reino cristiano pero que el cristiano de hoy o es un místico o va a dejar de ser cristiano hombre místico se refería a haber hecho esa experiencia de Cristo ¿no? entonces cuando tú te encuentras con ese Cristo te encuentras con su misión es que no te queda más que ser apóstol ¿no? y haber ojo también cada uno es apóstol desde la realidad concreta en la que está ¿no? a lo mejor alguna persona en una sección no puede dedicarle tanto tiempo pero eso no lo hace menos apóstol o menos comprometido ¿no? que eso es algo bien importante ¿verdad? a lo mejor alguien está cuidando a su mamá y no puede por más que quiera ir a todo pues es que no puede y ni modo que abandone a la mamá ¿verdad? este o alguien que tiene hijos pequeños ¿verdad? pero si se ha encontrado con Cristo y ha conocido esa misión en donde está será apóstol y vivirá ese compromiso y cuando pueda dar más dará más ¿no? pero creo que lo importante y donde tenemos que poner el foco más importante es que todos los miembros del reino cristiano hagan esa experiencia se encuentren con ese Cristo y será apóstol ¿no? aunque externamente podamos decir híjole pues como que si puede más pero nada más es que no sabemos no sabemos pero mientras se haya encontrado con él despreocúpate porque será apóstol en la realidad en la que está y será un gran apóstol ahí ¿no? y lo que atrae es Cristo ¿verdad? no nada es que ¿qué más te atrae? pues es Cristo ¿no? es lo que verdaderamente atrae ¿verdad? y que vean que pueden ahí también pues seguir creciendo ¿verdad? como personas y transformarse y etcétera Laura tenemos mucho para pensar cómo trabajar muchas gracias excelente mensaje Alpón esto lo sano es nuestra forma de entender en el reino en Cristo el llamado a la sinodalidad del Papa Francisco muchas gracias Adriana Gómez gracias por acompañarnos a regresar al inicio de donde venimos y reflexionar desde el corazón hacia donde queremos llegar me quedo con más compromisos de provocar el encuentro con él en mis realidades desde el colegio buscar con el equipo las mejores prácticas mil gracias sí justo con esto de la sinodalidad es eso es caminar juntos el lema del sínodo en el que estamos es la comunión la misión y la participación hay nada más o sea entonces es eso es como caminar juntos como pueblo de Dios todos juntos todos como hermanos a lo mejor a lo mejor habrá uno que sepa más a lo mejor habrá sacerdotes y consagradas que luego creemos que saben muchísimo más que nosotros o que bueno pues a lo mejor han estudiado más teología y esas cosas pero pero en el aporte a esto depende también de tu encuentro con Cristo de tu encuentro con Cristo y tanto nos pueden aportar los laicos en esta misión y si ustedes se fijan el reino en Cristi la inmensa mayoría son laicos la inmensa mayoría son laicos y todos aportamos nuestro granito de arena y todos es muy valioso pero es eso o sea la sinodalidad si pueden también leer pues todo lo que el Papa va diciendo de la sinodalidad es enriquecedor y nos ilumina mucho en todo el camino que como reino en Cristi como familia espiritual y como apostólico podemos estamos viviendo y seguiremos viviendo porque es para siempre totalmente pues si no hay más recordamos que esto se queda grabado gracias a Dios porque cada slide era una profundidad inmensa que vale la pena regresar y poderlo compartir con los demás creo que da para una meditación y también a la acción no solamente quedarnos en el que bonito suena la familia espiritual como decía Teres sino realmente llevarlo realmente hacerlo vida ser embajadores como de este de esta misión y de este apostolado que nos toca a todos Teres pues muchísimas gracias recordemos estas estas feces de complementariedad comunión con responsabilidad y por ahí va el camino hacia donde Dios nos llama pues muchísimas gracias a los que llegaron después soy Diana Martínez voy a estar en la parte de formación en la oficina territorial estoy a sus órdenes para lo que necesiten y bueno también agradecer junto a Jime y a Kari del equipo de formación por este webinar a Gucci que nos estuvo apoyando también ahí muchísimas gracias y buenas noches gracias buenas noches Dios les bendiga gusto verles gracias 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 por ver el video.